Música Yo quiero estudiar diseño Yo quiero estudiar derecho Yo quiero estudiar periodismo Yo quiero estudiar ingeniería Yo quiero estudiar psicología Yo quiero estudiar ingeniería Yo quiero estudiar psicología Yo quiero estudiar marketing Yo quiero estudiar Diseño Gráfico Yo quiero estudiar Derecho Yo quiero estudiar Periodismo Yo quiero estudiar Marketing ¡La Educación, mi proyecto de vida! ¡Gracias por ver el video!